¡Ahí va! ¡Esa! ¡Qué pintura! ¡Ahí va, ve! Y ahora yo voy a buscar un nuevo amor Y cuando despertar Lo que cuento es tu verás Que mi vida no depende de ti No lleno, siento donde sé que puedo seguir Y cuando despertar ¡Ahí va! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Si no, el dibujo va a quedar Seguimos acá Bailando y pintando ¡Ahí estamos! Ya quedamos más motivados ¡Claro! Estás motivado, es así Le ponemos más onda Y el Homero va a estar bailando también ¡Eso! ¡Eso! ¡Claro que tú nunca te diste Y cuando la posicaba De la luta no insistió Sigue tu camino Que yo seguiré Por el día De la vida Í, tú ya te quíenlo